al principio recuerda que justamente la gracia de este juego es que cada uno podemos tirar por un lado totalmente distinto informe de errores enviado vale yo que se, por ejemplo a lo mejor mirando por aquí esta caja te pones a mirar y a lo mejor hay alguna entrada o cualquier mierda ahí y puedes entrar por ahí y yo 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 A partir de este punto, el uso del psicoscopio es obligatorio. A partir de este punto, el uso del psicoscopio es obligatorio. A partir de este punto, el uso del psicoscopio es obligatorio. El psicoscopio es obligatorio. El psicoscopio fue un avance muy... Por si acaso, tira la canela. ¿Y cómo me quito yo... Esta visión, porque como me quedo con esta visión todo el rato, va a ser un poco... ¿Cerrar? Eh... Eh... Soy buena gente, eh... A partir de este punto, el uso del psicoscopio es obligatorio. ¿Qué pasa? 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 Hola... Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo. Casi... Eso te iba estoy a decir. Yo... Escuchame, esto está alla polla que me diga no la... Hola... Que vaya para allá, ¿no? Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persigue. Lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Es una araña? No sé, pero... ¿Me está haciendo twerking? ¿Está ahí? ¿Qué te pasa? ¿Tiene movimientos suculentos? ¿Me está amenazando? ¿O me está proponiendo cosas? No va a saludar hasta el infinito. ¿Estás bien? Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo, o casi. Si necesita acceder a datos archivados, pruebe en archivos. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? No, no. Hola, no. No era hola. No era hola. Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo, o casi. Disculpe. Perdón. Perdón. ¡Ay, Lama! La cuestión es, ¿por qué? Tengo muchas teorías, pero ninguna respuesta en firme. Aún. ¿Cuál es la última partida guardada? ¿Cuál es la última partida guardada? ¿Cuál es la última partida guardada? Nueva actitud siónica disponible. ¿Cuál es la última partida guardada? 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 ¿Cuál es la última partida guardada 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 guardada? Es un buen trato No sé a quién le he dicho que sí Sinceramente Hola Hola Pulso Tu puta madre Qué joder Qué joder Qué joder Ajame No sé Tú P依oner No sé Pero Parado Yo estaba muy tranquilo Con mis Assassin's Creed Yo estaba muy tranquilo Con mis Assassin's Creed Yo era feliz Con mis Auditores ¡Holly! 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 Esgareo completado. Nueva aptitud psiónica disponible. Opino exactamente lo mismo. ¿Me vas a reparar el traje o algo? ¿O el traje de la mierda, tú? ¡Calvino! ¿Qué le has hecho a mi sala de conferencias? Sí. Estaba a punto de llamarte. Solo veo un punto. Sí, correcto. Es el sistema de calibrado para la nueva pantalla táctil. Solo tienes que ejecutarlo una vez. ¿Me tomas el pelo? Solo tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva verde, tócalo. Debería. Maldita sea, Calvino. No tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. No tengo tiempo para jugar con tu pelotita. 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 Morgan, una advertencia. Si escaneas suficientes organismos Tifón, podrás instalar neuromods potentes, pero ellos son la razón de que nos encontremos en este lío. Para empezar, las torretas defensivas de la estación. ¡Ah, susto! Si está. No quiero que te pierdas. Hola, Morgan. Hans, tenemos que hablar sobre Annalise Gallegos. ¿Qué tiene que ver con los gallegos? ¡Hola! Hola, Morgan. Te me cago en un botón, pero que me engañaron la boca. Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persiguen. Lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Qué te pasa? 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 Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. ¿Qué te pasa? Ah, vale. Aviso, sala de análisis comprometida. Aviso, sala de análisis comprometida. Aviso, sala de análisis comprometida. No quiero que te pierdas. Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persiguen. Lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. Seguro que no pretendía hacer eso. Por favor, no me peguen. A ver... Podría estar bien. O sea, sí que es cierto que... O sea, a mí en lo personal jugar en PC no me gusta. Entonces, por eso no gasto en juegos en PC. O sea, no me termina de entusiasmar... Al jugar en un PC. Es la verdad. ¡Eh! ¡Por aquí! ¿Quieres armas? ¿Munición? Ve a uno de esos científicos entrar en esa armería. Vi cómo introducía el código. Sácame de aquí y es todo tuyo. Me llamo Aro. Aro. Ingram. Aro. A ver, vamos. Vamos a ver cómo te llamas. Investigación completada. Número, nombre, fecha de nacimiento, el 99 de sexo. Aro en blanco. Admisión tal. Eh... De Siberia. Bueno. Tráfico de personas, secuestro, corrupción de... Distribución de sustancias restringidas o plantación. ¿Qué estás leyendo? ¿Mis antecedentes? Te juro por mi madre que en paz descanse. Que no son más que patrañas para que pulses el botón sin miramientos. Vale, escucha. Te voy a ser sincero. Puede que haya algo de cierto. ¿El qué? Como a ti fechorías en el pasado. Sí. Pero esto no está bien. Venga, tienes que liberarme. Date. Nunca hice nada con esos niños. Solo los sacaba de un lugar chungo. Nada más. A los auténticos criminales no les gustaba que les virlara su montón de rublos. Tenían enchufes en el gobierno y me despacharon rumbo al gulag. Así acabé aquí. ¿Entiendes? Te salvas. A esto me refiero a la decencia humana. Por favor. No, es ruso. Si viene de Siberia. Hostia. Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré. No te quepa duda. Si todavía quieres el código es 8714. ¿Por qué no lo maté? Primero. Porque ya he visto lo que se transforma cuando muere. Y no me interesa una mierda. No me interesa una mierda. El material de aquí es bueno. Tal vez haya alguna pistola más. Seguro que no era un buen hombre. Pero de todas formas le liberaste. Siento curiosidad. ¿Fue por compasión o había otro motivo? Había otro. Yo solo puedo actuar de forma que haga progresar mis directrices. Los tifón solo pueden matar y destruir. Pero tú eres un humano. Puedes elegir. Eh, soy feliz. Escucha, si te topas con otros que lleven un mono verde, ándate con ojo. No todos son tan majetes como yo. Uno de los otros voluntarios pasó por aquí. Era grandote. El cabrón no me habría dejado salir. Y ahora me alegro de que no lo hiciera. Vi cómo le abría la cabeza a un pobre diablo con una llave inglesa. Luego siguió divagando sobre huevos negros y tal como una chota. Claro, mucha mierda, eh. Al estar aquí hecho de menos cosas. Gracias. Gracias.